qué onda amigos bienvenidos nuevamente a mi canal esta vez les traigo el unboxing de la caja misteriosa del mes de febrero y me acaba de llegar menos que esta vez no quise que sucediera lo de la vez pasada así que la destapé y pues vamos a ver qué es lo que trae y aquí ya le quite las las cintas ya le quite todo así que vamos a ver qué trae que esta vez la caja es más frágil muy muy frágil o bien a una playera híjole que me quede quién sabe miren muy bonita la hiera pedida ya un grande muy bien es muy bonita quién sabe si voy a quedar a ver qué más trae por qué ahora le hace sin crédito muy bonita una figura muy muy bonita esta vez creo que no tres funko pop para esta figurita es muy bien que nos trae trae una figura un trompo no sé que sea de una paleta una paleta trae los dulces no sé que sea y vamos a traer un spiderman muy bien más que más creo que es todo ya no trae más cosas así que hacemos el recuento trae un spiderman trae una paleta trae creo que es una figura no sé qué sea trae una figura de assassin's creed un trompo no sé que sea de star wars y la playera sería una dos tres cuatro cinco seis seis cosas en la cajita de el mes de febrero bueno ojalá les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like comentar recuerden que si quieren comprar la cajita les voy a dejar el link en la descripción y pues nos vemos hasta la próxima amigos bye bye